Soy Sonic, y bienvenidos a mi entrevista. Pues empezamos. No puedo soportarlo más. Te voy por unas galletas. Te puedo traer algo si quieres. Solo brindé un servicio público, ni que fuera algo malo. Pero sí es malo, Sonic. Poner a tu familia en riesgo para revivir tus viejas glorias es algo malo. Haces como si esos días no hubieran existido. Es peor. ¿Por qué me tenía que tocar con el tipo al que todos odian? Esta peleaba mal. Hay que acabarla ya. No estaba hablando de mí. Él puede ser una granada con los ingredientes implementados en su traje. Él mismo me lo dijo gritando cuando pregunté que si era por moda. Por cierto, amigo. Estás en una posición perfecta. ¿Y esa bolsa tan grande? Pero Jeff, eso es contaminación. Te tocó darle a Jane, ¿verdad? Eso sí es tener mala suerte. Pues no le des nada a yo. ¿Acaso no podemos tener una Navidad un poco más tradicional? Este sentimiento... Se siente... Es... Es como... Si fuéramos... Amigos. No, no, no. No estoy enojado. Pues creíste mal. Espera, yo hice lo mismo que tú. Ah, no, 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 no. No es nada. No te preocupes. Ah, bueno. Ya matura y deja de asumir todo tan egoístamente. Que guay. Tú ya no abres. No eres más que una despreciable y poquita egoísta. ¿Lo dejamos ya? Eso no es cierto y tú lo sabes. Bueno, verdad o reto. Oye, tú... ¿Cómo eras de niña? Por alguna razón, me interesa saber cómo has llegado a ser este tipo de persona. Responde... Deja que te ayude. Vamos, levántate. ¿Vas a tomar agua? Había una vez un hermoso caballero que se casó con una reina y tuvieron dos hijos. Sí. Así que plantaron un gran jardín y el primer día de primavera florecieron todas las flores del jardín. Y de la flor más hermosa de todas nació. Y al final te dormías con una gran sonrisa en el corazón. Dulce sueño, Stout. Sí, ok. Adiós. Buen viaje. Ahora, ¿dónde te metiste? ¿Otra vez? Hombre, yo qué sé. O sea, solamente soy un... Freddy, ¿está atrás de ti? Hola, Freddy. Y bueno, hasta aquí ha llegado el demo de voces que... Pues de los personajes que he interpretado, así que... Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete. Si te gusta más de mi contenido, puedes activar esa campanita y ver los directos que ahora estoy haciendo que son de Fortnite, pronto subiré de Rocket League. Y de Minecraft porque, pues, es lo que ahora a la gente le gusta, ¿no? Así que, bueno, espero que les vaya bien en la vida. Hasta pronto. Una vez una hermosa caballera se ca... Un amor se ca... Gracias. Gracias.